Yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción Claro que sí, mi brother, la que tú digas Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláceme que me gusta mucho esa canción Está muy pegada esa canción ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma, veré! ¡Esa misma es! ¡Ela es! ¡Cuídate, mi hermano! Hay que complacerlo Oh, yeah The rhythm of my life Life, 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 life You can't pretend to have fun my face Oh, sunshine in an empty place Take me to touch your heart Oh, baby, I'll make you stay Oh, I can't feel of your pain Feel you give me love again Round and round we go It's time I hear you sing This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life The night Oh, yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh, yeah The rhythm of my life ¡Suscríbete al canal!